La paz, el agro, la educación y la salud, las prioridades que tendrá el presidente Santos en su segundo mandato, según senadores. A la ley llegue, digamos, al ciudadano de a pie, que se pueda, que el colombiano sea atendido en forma pronta, con medicamentos adecuados. Se instaló oficialmente la Comisión de Paz del Senado, conformada por 17 congresistas. Poner todo nuestro empeño para que pronto se firme la paz con la guerrilla de lazo. El FARC se lanzó nueva ley energética, de autoría del presidente del Senado. La ley trae unos incentivos tributarios muy importantes, como defuntarse hasta el 50% del valor de la inversión en los próximos cinco años. Miembros de la Comisión Quinta aseguran que el presupuesto para el medio ambiente es insuficiente para atender la problemática del país. En realidad el país lo que necesita es que se incrementen los recursos para estas carteras. La plenaria del Senado llevó a cabo el debate por la sequía en el país. Los congresistas piden pronta respuesta a la emergencia nacional. Recursos económicos sin dinero no se puede hacer mitigación de cambio climático. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, la propuesta para la creación de la agencia alimentaria. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Yair se posesionó para su segundo mandato el presidente Juan Manuel Santos, donde una de las prioridades, sin lugar a dudas, será lograr la paz. Sin embargo, ¿cuáles serán los otros retos que tendrá el Ejecutivo en su segundo periodo? Marixa, consultamos este tema con senadores de diferentes vertientes políticas. Y Carlos Higuita tiene los detalles. El presidente Juan Manuel Santos tendrá varios retos. En el sector agropecuario, sacar adelante la ley de desarrollo rural, la ley de baldíos y desarrollar la altillanura. La oportunidad que tenemos para llevarles acueductos rurales, agua potable y saneamiento básico a las veredas, que no se nos quede ninguna vereda sin electrificar, que tengamos la posibilidad de tener red terciaria, vías para sacar los productos del campesino. Ya sabemos cuál es la política agraria. TLC es concentración de la tierra, extranjerización, campesinos como ciervos. En materia educativa deberá dar continuidad al programa de la primera infancia, garantizar la gratuidad e implementar la jornada única. De cero a siempre no es suficiente. Necesita una política para la primera infancia, más tolerente, más seria, más sólida y con mejor financiación. En salud deberá superar la crisis financiera del sector, reglamentar la ley estatutaria y garantizar calidad y prevención. Ojalá le llegue al ciudadano de a pie, que se pueda, que el colombiano sea atendido en forma pronta, con medicamentos adecuados. Hay que reducir la brecha de la desigualdad que existe en el país, que es muy grande y que afecta a amplios sectores en temas fundamentales como la vivienda, la salud, la educación, el empleo. También se espera la reforma de equilibrio de poderes que busca restablecer el sistema de pesos y contrapesos, eliminar la reelección y unificar el periodo presidencial con los de alcaldes y gobernadores. El equilibrio de poderes, ha dicho el presidente de la República asimismo, que es necesario eliminar la facultad nominadora de las cortes para la elección de contralor, de procurador. Se esperan de la misma manera leyes relacionadas con la seguridad del país, leyes ambientales como la de protección a los páramos y la reforma a las CAR, entre otras. El senador Roy Barreras dijo que no hay nada nuevo en la ponencia de la magistrada Marta Sáchica de la Corte Constitucional en el sentido de prohibir la participación en política de miembros de las FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad. El congresista del partido de la U explicó este tema. Barreras sostuvo que esa prohibición está contemplada en el artículo tercero del marco jurídico para la paz. Nunca el marco para la paz contempló la impunidad para los máximos responsables de crímenes atroces. De manera que es una buena ponencia que lo que hace es dejar en pie el marco para la paz como instrumento constitucional que permita la reintegración social y política de las FARC. Por su parte, desde el Centro Democrático criticaron el doble papel de las FARC como victimarios y ahora como víctimas. Eso de las víctimas, ellos han dicho la primera mentira o la más grande, que ellos no han generado víctimas. Entonces, lo primero que el gobierno tiene es que reclamarle a las FARC, que reconozca a las víctimas. En todo caso, el presidente del Senado instó a las FARC para que aprovechen esta oportunidad histórica de hacer la paz. Y yo creo que las FARC no puede desaprovechar esta última oportunidad que le estamos dando la sociedad colombiana. Se espera que el próximo 16 de agosto llegue a La Habana la primera delegación de 12 víctimas a reunirse con los cabecillas de las FARC. Se instaló oficialmente en el Senado la Comisión de Paz. Se acordó en la primera sesión que serán citados el ministro de la Defensa, la cúpula militar y los negociadores del gobierno en La Habana. Aquí se acordó muchas cosas. Vamos a escuchar en la primera sesión al comisionado y a la Comisión Negociadora de Paz en La Habana. Y también vamos a escuchar al señor ministro de Defensa de la Cúpula de las Fuerzas Armadas. Sobre temas que consideramos son fundamentales en medio de todo esto y que atañen a las fuerzas públicas. Creemos que es muy importante buscar que la fuerza pública esté muy cercana al proceso de paz. Vamos a poner todo nuestro empeño para que pronto se firme la paz con la guerrilla de las FARC y podamos someter a la referendación de los colombianos. Que podamos entrar en un gran diálogo nacional que le apunte a resolver el conflicto armado de manera pronta y con garantías para seguir avanzando en la construcción de la paz. El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez radicó un proyecto de ley sobre la reforma al Código Disciplinario. El alto funcionario en la rueda de prensa en el Senado se refirió al tema de las víctimas en La Habana. Es necesario que ellas tengan la representación adecuada para que manifiesten los derechos que tienen y para que expresen la necesidad de verdad, de justicia y de reparación. Durante la presentación de la nueva ley de energías renovables y no convencionales, el presidente del Senado, José David Name, advirtió sobre la vulnerabilidad del país por cuenta de la dependencia de las energías tradicionales y los efectos del cambio climático. Añadió que por ello Colombia debe irrumpir en la era de las energías limpias y así obtener alternativas más eficientes y baratas. Para el presidente del Senado, autor de esta ley, el país adquiere con ella la mayoría de edad para integrar nuevas fuentes energéticas. Las grandes empresas de Colombia van a poder autogenerar y vender sus excedentes. Les va a dar un poder de negociación ante los generadores actuales de energía. Para el senador, esta ley debe ser blindada de aquellos que por año se han opuesto a la renovación. De unos monopolios energéticos que ha habido en el país por muchos años, que esta clase de iniciativas no llevan su respaldo, no les gusta. La normativa busca estimular la generación y comercialización. Trae unos incentivos tributarios muy importantes, como descontarse hasta el 50% del valor de la inversión en los próximos cinco años de los impuestos que declaran, aparte del no cobro del IVA. Para regiones no interconectadas como el Putumayo, Amazonas, la isla de San Andrés y Providencia, que dependen de combustibles fósiles, esta ley permitirá el desarrollo de alternativas eficientes de energía. El senador Mauricio Liscano denunció ante la plenaria de la corporación las graves consecuencias del impacto climático en Colombia, que ha afectado por falta de agua a más de 117 municipios en 22 departamentos. El senador Mauricio Liscano lamentó que después del debate en el que denunció los desastres ecológicos causados por el cambio climático, no hay soluciones concretas. ¿De qué le sirve a los colombianos que la ministra conteste que en el 2015 entregan los estudios de agua subterránea o que está haciendo un plan de macro cuencas, cinco planes de macro cuencas y que va a ser 30 al otro año? Para María del Rosario Guerra el problema no es la falta de una política de prevención, le falta ejecución, le falta propuesta concreta, darle la cara a la ciudadanía e ir a dar respuesta a sus necesidades. El senador Jorge Hernando Pedraza propuso no solo medidas para atender la emergencia, sino la creación de una ley ambiental. Necesitamos entrar en el terreno de más planificación, segundo, tercero, de recursos económicos, sin dinero no se puede hacer mitigación de cambio climático. Sin embargo, el director de Atención al Riesgo aludió a las medidas adoptadas para atender esta emergencia. Hay un plan de choque en la zona caribe, que es donde mayor afectación se ha dado por la temporada seca. Son siete departamentos, 58 municipios. La senadora Arleth Casado urgió más atención del gobierno por la grave situación que atraviesa el departamento de Córdoba por la fuerte sequía. Igualmente señaló que de tomarse medidas a tiempo no estarían en emergencia. Más de 100.000 personas afectadas deja la sequía en el departamento de Córdoba. Y a pesar de las medidas que está tomando el gobierno, hay que organizar nuevos programas para ayudar al sector agropecuario, que es uno de los más golpeados. Así lo aseguró la senadora Arleth Casado. El tema del sector agropecuario bajaría la producción. Eso al bajar la producción, el costo de los alimentos van a subir. Es decir, que sería muy triste realmente que la gente no tuviera acceso siquiera a la seguridad alimentaria del país. La legisladora afirma que esta tragedia ambiental quizás habría podido evitar si hubieran implementado planes de contingencia como el sistema de riego. Yo creo que si se hubiera establecido, no estuviéramos sufriendo de esta situación que está sufriendo muchos departamentos, no solamente de la costa caribe, sino también del interior. Por lo pronto, solo se espera que llegue la lluvia mientras las medidas tomadas por el gobierno mitigan un poco la situación. Los miembros de la Comisión Quinta del Senado manifestaron su preocupación e inconformidad con el presupuesto asignado para el medio ambiente en el 2015. Según los legisladores, es un rubro ínfimo para lo que necesita el sector. Ese fue apenas el primer acercamiento para definir cómo se pueden mejorar los recursos para estos sectores. Con los retos que esto conlleva, obviamente viene una reforma de fondo al Código Nacional de Minas y viene una reforma muy importante a la Ley 99-93, que es el Sistema Nacional Ambiental. Por ejemplo, mientras para el sector minero energético el presupuesto aumenta de un 0.33% a un 0.54% aproximadamente, para el medio ambiente disminuye de manera significativa. Así lo afirmó el senador Iván Name. Nos preocupa muchísimo lo que estamos viendo y es que para el sector ambiental se le redujo en un 12% el presupuesto, lo que no coincide con las necesidades del mundo. Cuando en realidad el país lo que necesita es que se incrementen los recursos para estas carteras. Sin embargo, esta no es una cifra definitiva. Se empieza la discusión para revisar exactamente en qué punto se tienen requerimientos de acuerdo a los compromisos del Gobierno Nacional, de acuerdo también a algunos fallos judiciales. No vamos a aceptar que para el sector ambiental haya una reducción de estas dimensiones porque va a afectar sustentivamente la función estatal de cuidar los recursos. La grave crisis carcelaria que afronta el sistema penitenciario será analizada la próxima semana en un debate de control político en la Comisión Primera, al que fueron citados funcionarios del Gobierno. Tres grandes males son los que afectan hoy al sistema penitenciario colombiano. Hay 117 mil personas privadas de la libertad al día de hoy, de las cuales más de 41 mil están en condición de procesados o investigados, es decir, más del 40%. Tenemos casi el doble de la población carcelaria hoy en los 138 establecimientos de reclusión del orden nacional que tiene el país. Lo que queremos tocar en este debate es cuál va a ser el compromiso del Gobierno con respecto a este delicado tema. Es lamentable, hoy casi la mayoría de los centros penitenciarios en Colombia están en mal estado. Todas estas problemáticas serán evaluadas la próxima semana en un debate citado por el senador Manuel Enríquez. El debate sobre el presupuesto general de la Nación apenas comienza en la Comisión Cuarta del Senado. Sus integrantes reclaman mayores partidas regionales e incremento en el presupuesto en lo social. El presupuesto general de la Nación para el año 2015 ya ha comenzado a generar debate en la Comisión Cuarta, el cual no se ha centrado en los 216,2 billones de pesos, sino en la distribución del monto. El presupuesto general de la Nación tiene que tener unos contenidos sociales en educación, en salud, en infraestructura, dar equidad, igualdad a las regiones. El senador Alfredo Ramos manifestó su desacuerdo con la disminución de la inversión pública del 1%. Vemos con preocupación primero el aumento tan grande de la deuda pública, 15% de año a año. Creo que es una explicación que queda en el país de cómo llegó ese aumento tan grande en un periodo tan corto. Por su parte, el senador Luis Fernando Duque destacó el aumento del presupuesto en lo social. El crecimiento tan importante que ha tenido, hemos aforado el presupuesto en 216,2 billones de pesos, donde 46,3 billones de pesos van a ser para inversión en temas de políticas sociales. Esta discusión se extenderá hasta antes de finalizar el mes de octubre, plazo que tiene el Congreso para aprobar el presupuesto que entrará en vigencia en el 2015. El presidente de la Comisión Séptima, Eduardo Pulgar Daza, del partido de la U, trabajará por la reforma a la salud y los temas sociales que se presenten en la agenda de esta célula legislativa. La Comisión Séptima afronta un gran reto en esta legislatura y es la reforma a la salud. Reformar todo el proceso de salud en Colombia, ya que los colombianos merecemos que se nos preste una pronta y adecuada prestación del servicio de salud. El senador Eduardo Pulgar, presidente de esta célula legislativa, aseguró que trabajarán por aprobar una reforma que realmente resuelva las necesidades de los colombianos. Empezamos con ese estudio del proyecto de presupuesto para el 2015 y yo creo que la otra semana ya empiezan los ministros a acercarse a la Comisión Séptima para esbozar cómo va la ejecución de este año y cuánto necesitan para el otro año para cumplirle a los colombianos. Y además se centrarán en temas sociales y el deporte que nos ha regalado tantas glorias. Las diferentes colectividades con asiento en el Senado han preparado varias propuestas de reforma política. En ese noticias les cuenta cuáles son. Algunos de los partidos con asiento en el Senado trabajan sus propias iniciativas de reforma política. Estas son sus principales propuestas. Reelección. No reelección y periodo de cuatro años. Eliminar la reelección presidencial. Nos gusta la reelección. Es una manera como el pueblo puede premiar los gobiernos buenos y castigar a los gobiernos malos. La eliminación de la reelección presidencial acompañado de una ampliación del periodo a seis años. Voto obligatorio. Yo particularmente estoy a favor. Más que por la vía sancionatoria, por la vía de incentivos, sí deberíamos apostarle a que los ciudadanos participen. Posibilitaría eventualmente disminuir la influencia de los dineros turbios, de los dineros ilícitos en la compraventa de votos. El voto obligatorio como un mecanismo que impulse la participación ciudadana. Conformación del Senado. La circunscripción nacional debe serlo solamente en un número determinado de los miembros del Senado, no en todos, y de que en el resto debemos regresar a la circunscripción territorial. La circunscripción nacional es importante. Habría que buscar una fórmula que garantice, en primer lugar, la representación en el Senado de todos los departamentos del país. Una circunscripción mixta, inicialmente un senador por cada departamento. Le preguntamos a los ciudadanos qué opinan de incluir economía y finanzas en el pensum escolar, luego de un proyecto de ley presentado por el senador Antonio Guerra de las Priella. En NS Noticias, la gente dice. En el Congreso de la República se incluye un proyecto que busca incluir el área de economía y finanzas en los diferentes colegios del país. En NS Noticias le preguntó a los colombianos si está de acuerdo o no con la inclusión de esta área y qué otras sugerencias harían. Estas fueron sus respuestas. Me parece fundamental un país que no mira su economía y que no forme desde el principio en tener una economía, una estabilidad, una forma de pensar distinta en cuanto a finanzas, está quedado en el atraso. Sí deberían incluir esas materias porque realmente todos en algún momento necesitamos saber de nuestra propia economía y de la economía de nuestro país. De gran importancia porque de ahí depende la prosperidad de la finanza. Necesitamos tener gente que sepa de economía para salir adelante. Pienso que se han perdido mucho los valores, se ha perdido mucho la ética, se ha perdido muchas cosas que para mí son más importantes que las finanzas o la economía. Comienza un segundo periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos y algunos integrantes de la Comisión Segunda señalan cuáles serán los retos en materia de relaciones internacionales. De acuerdo con el senador Marco Aníbal Avirama, el primer periodo del presidente Juan Manuel Santos se concentró en la firma de tratados de libre comercio y por eso ahora en el segundo tiempo debe preparar el país para enfrentarlos. Ir a otros países a mirar el desarrollo, a mirar las posibilidades de intercambio, a mirar la posibilidad de exportación, pero aquí no tenemos las condiciones ni la calidad de la producción para poderlo hacer. El senador Carlos Fernando Galán, integrante de la Comisión Segunda, destacó el apoyo de la comunidad internacional en el proceso de paz y anticipó que el nuevo reto será mantener este respaldo. Sin lugar a dudas creo que la prioridad para los próximos cuatro años en la política internacional colombiana será cómo logramos conseguir el apoyo que necesitamos para poder sacar adelante el posconflicto. Esta célula legislativa seguirá atenta al desarrollo del proceso de paz, así como los soportes del gobierno en el mejoramiento de la competitividad para hacerle frente a los acuerdos comerciales. A continuación la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta ¿qué proyecto presentaría en el Congreso? Esas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Bernie PZ, los pensionados pagamos salud durante la vida laboral, hay que quitarla durante la vejez, es un castigo por ser longevos. Arroba Rodrigo 13844, proyecto para que reclusos ayuden a hacer nuevas cárceles, bibliotecas o las nuevas casas gratis, son 76 mil personas quietas. Arroba Choc José Emi, ¿qué proyecto presentaría usted en el Congreso? Esperamos sus respuestas, la eliminación de las asambleas departamentales. Participa en el sondeo semanal, ¿qué cátedra incluiría usted en los colegios para mejorar la educación? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Ahora, lo que dicen los senadores en la red. Arroba J. H. Pedraza, si estamos en el inicio del fenómeno del niño, ¿quién nos espera cuando esté en la cumbre de él? Arroba Carlos F. Galán, sin apoyo de los colombianos el proceso de paz no llegará a buen puerto y la FARC en su torpeza y demencia tradicionales lo están acabando. Arroba Castilla Senador, cambio climático afectará a los más pobres, sobre todo a comunidades campesinas, indígenas, afro y pescadores. Arroba Horacio Serpa, soy hincha de Messi por su calidad futbolística y ahora por su buen gusto. Me declaro admirador de Antonella con la Avenida de Rosita. Arroba Navarro Wolf, Bogotá, la ciudad más acogedora y generosa con quienes venimos de todo el país. Arroba Navarro Wolf, cumpleaños, felicidades y gracias Bogotá. Y tiempo para ver los temas para contar con nuestra directora Azucena Llébano. El presidente del Senado, José David Name, confirmó la fecha de la elección del nuevo contralor que reemplazará a Sandra Morel. Vamos a escuchar el día 12 de agosto a los candidatos y la elección debe ser el día 13 de agosto. La senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal radicó un proyecto de ley para la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Un drama igual en este país. Lo estamos viviendo con la familia Guayú en la Guajira. Desafortunadamente la población indígena es la más afectada. Niveles del 70% en las comunidades indígenas de niños con desnutrición grave. El director del IDAN hizo especiales recomendaciones para esta época de sequía. El fenómeno del niño en pleno empezará en octubre, aseguró. Tenemos que trabajar en ese concepto, tenemos que cambiar esa cultura del uso del agua en el país, tenemos que dejar de pensar que somos un país que todo nos sobra. El Senado en pleno condecoró al expresidente de la corporación, Juan Fernando Cristo, por su apoyo a los temas fundamentales del país. La Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, cuyo presidente es Alfonso López Caballero, entregó varios reconocimientos a periodistas de los medios de comunicación en un evento en el Senado. El senador Rol Barrera celebró la permanencia en la cartera de defensa del ministro Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos Pinzón ha hecho una tarea abnegada y de entrega total a ese ministerio y al país y goza de la absoluta confianza del presidente Santos. El presidente Santos ha vuelto a demostrar que en su círculo más cercano quiere tener a la gente en la que confía plenamente. El presidente del Senado ofreció un desayuno de trabajo a los periodistas que cubren la información en el Congreso de la República. El senador Name aprovechó para reiterar las medidas de seguridad y, por supuesto, el apoyo de la presidencia del Senado para la labor de los comunicadores. La seguridad del Congreso de la República se reforzó esta semana con una cuadrilla canina en donde destacamos a Dylan. Un animal que ha prestado su servicio a la policía en diferentes lugares del territorio nacional donde se ha destacado. En el momento que ha podido encontrar diferentes artefactos explosivos, municiones y caletas. Soy Azucena Liévano. La próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Govco y en Twitter arroba Senado Govco. Muy bien y hasta aquí toda la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.